En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región. Y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de viernes 21 de julio. Pánico en Pueblo Bello, Cesar Mula se desbocó y dejó a un hombre gravemente herido. Esta persona que responde al nombre de Starling Chaparro Vargas, fue trasladada a un centro médico de Valledupar. La madrugada de este viernes, un grupo al margen de la ley quemó un vehículo de la empresa Bavaria en la vía que comunica el municipio de Río de Oro con Aguachica, Cesar. Los ocupantes del camión fueron obligados a descender del vehículo. Aproximadamente a las 7 y 30 horas en el sector de Tiletas del municipio de Río de Oro, grupos al margen de la ley intimidan a un conductor de la empresa Bavaria y hacen atravesar el vehículo y posteriormente lo incineran. Ya grupos de la Policía Nacional y el Ejército se aproximan al lugar de los hechos para dar guía nuevamente sobre este sector y también se encuentran en materia de investigación los móviles que generaron este incendio a este automotor. Por ahí, ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de segundo vicepresidente del Honorable Senado de la República... El senador cesarense Didier Lobo del partido Cambio Radical fue elegido como segundo vicepresidente del Senado de la República para el periodo 2023-2024. Esta designación con mucho sentimiento se la dedico hoy a mi padre y a mi hermana que desde el cielo me acompañan. Mi hermana quien inició la carrera política de mi familia y mi padre que vilmente me lo asesinaron el 13 de octubre del 2016, día de mi cumpleaños. Una menor de dos años murió ahogada tras caer accidentalmente en un balde con agua. Este hecho ocurrió en el corregimiento Sabana de León, en Manaure, Cesar. Tras completar un mes en cautiverio, fue dejada en libertad Mayra Beltrán Quintero, de 43 años. La comerciante fue entregada en la estación de policía del corregimiento La Vega, jurisdicción de Pailita, Cesar. Es de mencionar que el plagio se registró el pasado 15 de junio en la vía que de Pelaya conduce al corregimiento de Costilla, Cesar. Ángel Ramón Medina Simanca, de 34 años, de nacionalidad venezolana, fue ultimado a bala en el barrio Divino Niño del Corregimiento, La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar. La víctima, también conocida como Maracucho, al ver a los sicarios en motocicleta, corrió para poner a salvo su vida, pero finalmente fue alcanzado por los impactos de arma de fuego. Cada día crece más el proyecto político de FM. El futuro mejor está más cerca de la gente. Buscamos a esos ciudadanos libres, a esos ciudadanos que no tienen jefes políticos y que no creen en los partidos políticos tradicionales. Y esto es por una razón muy elemental, porque el futuro se parece a nosotros. Por asfixia mecánica fue asesinada la joven de 21 años, Lauri Giselle Guzmán Becerra, oriunda del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, en un apartamento en la ciudad de Bucaramanga. Las causas de la muerte fueron confirmadas por los exámenes de medicina legal. Esperemos que este caso no quede en junio, que las autoridades competentes se encarguen de aclarar los hechos y que el presunto responsable de Jonathan pague por todos los días hechos. Se cerró el telón de los primeros Juegos Intermunicipales Cesar 2023, dejando la llama de la pasión encendida. 25 municipios integrados regionalmente, más de 3.000 deportistas, 21 disciplinas, 647 medallas entregadas, haciendo un reconocimiento especial a Valledupar por ocupar el primer lugar en esa tabla de medallería. Realmente estos Juegos nos demuestran una vez más que Valledupar podemos convertirla, además de ser capital turística, convertirla en capital deportiva. Contamos con grandes escenarios deportivos.